En Puerto Rico, dos jóvenes emprendedores se las ingeniaron para convertir el doloroso recuerdo del huracán María en una deliciosa experiencia gastronómica, creando un restaurante temático que lleva su nombre. Ahí le va. María del Carmen González viajó al poblado de Moca para conocerlo y disfrutar de sus sobres. Buenos días, María del Carmen, ¿cómo estás? El huracán María ha sido una de las experiencias más difíciles que han vivido los puertorriqueños, pero en este restaurante, que lleva precisamente ese nombre, han cambiado la visión completa y todo gira en torno a lo que fue ese ciclón, inclusive la bebida de la casa. En la montaña del pueblo de Moca se encuentra el restaurante María. Sus dueños, quienes como miles de puertorriqueños sufrieron el devastador paso del huracán, decidieron cambiar la visión de lo vivido y buscar el lado positivo, jocoso y, por supuesto, el sabroso, al paso de María. Lo que estuvieron dentro o fuera de Puerto Rico a todos nos impactó. Nosotros queremos velar, dejar llevar en lo que es el restaurante, cómo Puerto Rico se levanta, cómo nos unimos como pueblo y echamos a Puerto Rico hacia adelante. La estructura de madera está adornada con fotos de lo ocurrido y carteles con frases que todos repetimos durante la emergencia. Pero sin duda lo más que llama la atención del lugar es la sangría de la casa, la cual se sirve en un envase de gasolina. Por meses los puertorriqueños realizaron largas filas para poder llenar un envase como ese. Hoy los comensales en María disfrutan verlo lleno de la sabrosa bebida. Eso del tanque de gasolina yo me imagino que cada vez que viene alguien y se le sirve ahí hacen 20 cuentos. Sí, 20 cuentos, unos piden el tanque de gasolina, otros lo miran, ah, ¿qué es eso? Y ahí es donde se lleva a cabo el memorándum de las filas del huracán María. Y son esas conversaciones las que en ocasiones han servido hasta de bienestar para los que visitan el lugar. Cuando llegan aquí ven las fotos, las imágenes y María del Carmen se sienten como en sanación, se sienten como diferentes, ven el huracán de otro punto de vista y cómo nosotros nos levantamos después del huracán. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con los platos típicos sabrosos que preparan. Cuando pasó María escaseó la comida, así que en este restaurante ningún plato es pequeño y todos llevan nombres de huracanes que nos han afectado. Me despido compañeros dejándolos con un poquito de envidia. Miren mi plato, pasteles, arroz manposteado, costillas, chuletas, chicharrones y sangría. Salud, buen día. Eres cruel María del Carmen, muchas gracias. Ahí está la resiliencia y la creatividad frente a la adversidad. Claro, y además lo que más me impacta es que también le sirve de terapia a los comensales. Como decían, vas, recuerdas, compartes historias y superas esta traumática experiencia. Lo haces de manera positiva como nos gusta aquí en Hoy Día. Los sabores y más los tiene el chef Oropesa. Adelante, chef.